muy buenas a todos hoy tenemos nuevo unboxing en el canal y es de una figura que tenía muchísimas ganas de tener que es el tianzenosaurus y claro es de la marca haul on wood una marca que lleva muy poquito tiempo en el mercado más concretamente el año 2020 fue cuando apareció y bueno el caso es que estas figuras son de las de hace poquito o sea son novedades de haul on wood pero todavía hay mejores novedades y es que ha salido hace muy poquito también las figuras del huero saurus y bueno la verdad que las dos variantes se ven increíbles sobre todo la que me gusta la de color así azulado violeta y luego está la del parque rhinosaurio que esa no me ha gustado tanto porque los ojos que tiene lo tiene como la rana de futurama y la verdad que a mí no me gusta mucho eso pero se pueden arreglar eso es lo bueno y otra figura que es mi preferida es el apatosaurus que esa es increíblemente bonita y grande también es decir porque porque esta escala 135 y bueno dicho esto sobre la empresa vamos a pasar ya al unboxing bueno veis lo primero que tiene esta esta caja es el nombre del dinosaurio tianzenosaurus con una hojita aquí me imagino que eso indicará que es herbívoro y luego tenemos el logo de haul on wood bastante chulo y luego tenemos aquí la edad más 14 y la escala 135 bien por el lado pues vemos el logo de haul on wood no hay de aquí tampoco mucho por detrás también es lo mismo y por aquí arriba ya sí que comenzamos a ver cositas que son pues las figuras que tiene la marca que son el tiranosaurio el nasutoceratops los espinosaurus los digraosaurus los carcadontosaurus y los uranosaurus así que pues ahí están la verdad que son todas chulísimas y el precio de decir que de esta marca está muy bien porque es una marca dentro de lo que cabe barata aquí vemos pues que he escogido la variante marrón en vez de la verde y pues eso información sobre la empresa la figura y demás bueno vamos a dejarnos ya de de cosas y cuida con la zarpa del oso que no nos carguemos la caja a ver bien ahí ha salido bien y vemos o viene con espumita eso está muy bien eso me gusta porque hay que la bien bien vale la sacada del revés y la caja pues la verdad que está bien la caja es verdad que no es de las mejores que he podido tener el gusto de sacar pero sí que la veo muy bien que ponen la por aquí atrás y lo que vamos a ver aquí me imagino que es ya si la figura claro viene la verdad que viene bien protegida incluso con un plástico para que la pintura no se vea dañada y puedes saber vamos a ir viendo cositas de la figura la verdad que se ve se ve muy bien para el precio que tiene se ve muy muy bien guau se ve muy bien madre mía increíble increíble lo bonita que se ve bueno voy a quitar esto bueno pues vamos a medir la figura a ver cuánto mide mide unos 15 centímetros de largo y unos 5 centímetros de alto es una figura pequeña claro y la verdad que pues se ven bastante bien y bueno vamos a hablar un poco de qué es el tianzenosaurus el tianzenosaurus yongui cuyo significado es lagarto de tianzen fue un dinosaurio herbívoro anquilosaurido que vivió en lo que hoy es china en el cretácico tardío entre 83 a 71 millones de años aproximadamente puede representar un sinónimo de seishania ya que se le parece muchísimo este dinosaurio usaba sus potentes coletazos para defenderse de los depredadores y de su resistente armadura de queratina ósea para aguantar los potentes embates de los tiranosauridos que vivían en aquel entonces se sabe que convivió con un saurópodo el huaveisaurus un atrosaurido el dato en long y de su probable depredador el tiranosaurido yinbeisaurus su escrito reconstruido trae muchas similitudes con seishania otro anquilosaurido de chino y bueno dicho esto sobre el tianzenosaurus vamos a ver la figura ya más de cerca que por lo que estamos viendo así en vista general se ve bastante detallada y eso que es una figura muy barata y ya de por sí es una calidad muy buena fijaos el esculpido la cara el ojo que bien realizado está los osteodermos están muy bien pintados y muy bien moldeados las escamas también fijaos cada una de ellas como se diferencia también las pliegues de la piel y las manchas marrones que tienes como una mezcla entre marrón amarillo y así como marrón oscuro muy bien realizado la verdad y abajo con una coloración más vainilla aquí pone la empresa haolongood hecho en prc 2023 y con la cola también se ve genial la porra con la que reventaba los tobillos de los terópodos o los muslos porque yo creo que podría llegar y la verdad que se ve se ve muy bien estoy flipando porque no esperaba esta calidad para nada siendo una empresa nueva que ha tenido tan poco tan poca repercusión es increíble lo bonita que es la cara así que es verdad que me falla un poco que esté digamos más para abajo pero nada no le da ningún problema a la hora de cómo se ve la cabeza por encima fijaos qué bonita las escamas esta que es la variante marrón el cuello la verdad la la papada está muy bien realizada la variante verde que también está muy chula y la verdad que son figuras que me han impresionado muy gratamente y el tamaño está muy bien esa escala 135 clavada está muy bien muy bien y bueno pues dicho esto algunos me diréis oye las recomiendas pues ahora que ya le he hecho la revisión la verdad que la recomiendo muchísimo pero muchísimo muchísimo por el precio que tiene ya que esta figura costaría como una de las más baratas de papo o incluso como algunas de sledge y ya la de por sí la calidad ya estáis viendo que es buenísima por lo tanto claro que la recomiendo bastante además es un dinosaurio que no tengo en mi colección y que creo que no hay figura de este dinosaurio tampoco en el mercado por lo tanto es el único y mirar qué calidad merece muchísimo la pena a pesar de no tener ninguna articulación ni nada eso se la ve muy bien y claro para conseguirla sólo hay una manera de conseguirla y es en aliexpress porque esta marca que yo sepa no tiene todavía distribución en europa por lo que os he dicho antes bueno pues dicho todo esto sobre la figura vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bueno voy a compararlo con una figura que tengo de 6 años la única que tengo que es la de los fascículos de salvad que bueno obviamente esta es inmensa pero claro es la única que tengo de un tireo foro angilosaurido de allí de la zona de asia y claro pues la verdad que es increíble cómo ha evolucionado el esculpido de las figuras a lo largo de los años podéis ver la escala que tiene y también la cobración la verdad que es pues eso una comparativa de lo vintage o lo retro con lo de ahora y bueno voy a sacar otra que sí que es pues eso un poco mejor que es la del anquilosaurio de papo que claro esta es digamos una figura más tipo jurassic park por como es la figura del anquilosaurio en realidad y bueno pues está tampoco esta escala pero queda muy bien al lado de estas figuras y ya que estoy sacó la de el polacanthus que está esta es la verdad que la coloración que tiene es muy rara y bueno digamos que tampoco esta escala pero igualmente pues es de la colección de papo la verdad está muy bien y ya pues ya que estoy sacó para hacer la comparativa final una figura de humano la de él y sales al lado de de nuestro querido tianzenosaurus para que veamos el tamaño que tiene frente a un humano y se ve muy bien la verdad muy muy bien y nada chicos pues hasta aquí el vídeo lo dicho un fuerte abrazo a todos espero que os encontréis muy bien y daros las gracias como siempre recordad que podéis suscribiros ya que se viene más contenido y darle un fuerte like por este precioso tianzenosaurus y bueno nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós